Ya lo sé, llegamos y todo se empieza a alegrar Con este secreto que todos conocen ya Ya lo sé, llegamos y todo se empieza a alegrar Con este secreto que todos conocen ya Saque tu pareja y verá que sí Yo no se la quito, pa' que dure aquí Saque tu pareja y verá que sí Yo no se la quito, pa' que dure aquí Si te gusta el ritmo tú no lo puedes negar Porque nuestro ritmo es lo mejor de bailar Si te gusta el ritmo tú no lo puedes negar Porque nuestro ritmo es lo mejor de bailar Saque tu pareja y verá que sí Yo no se la quito, pa' que dure aquí Saque tu pareja y verá que sí Yo no se la quito, pa' que dure aquí Y ahora, de nuevo, son Con favor, Carlito Saque tu pareja y verá que sí Saque tu pareja y verá que sí Yo no se la quito, pa' que dure aquí Saque tu pareja y verá que sí Yo no se la quito, pa' que dure aquí ¡No se la quito, pa' que sí No se la quito, pa' que sí ¡No se la quito, pa' que sí